Muy buenos días y sean bienvenidos a una aventura más en su canal favorito Viajando con Owe Pues seguimos acá en tierras costarricenses y vamos a estar llegando hasta el volcán Ovas Un volcán que es activo aquí en Costa Rica Estamos ahora haciendo una pequeña parada para poder continuar Porque son aproximadamente dos horas desde el hotel Así que ustedes que me están viendo en casita, ¡comenzamos! Bueno pues ya estoy ya en la caminata hacia el cráter del volcán Y hay una lluviecita que es bien finita Pero de verdad que molesta porque hace muchísimo frio Y yo como les decía, ando en pullover, no traje capa ni traje abrigo Porque no sabía bien esa información de aquí del volcán Y vine un poquito desinformado de esa parte Pero bueno, vamos a aguantar un poquito el frío y seguimos caminando hacia el volcán Bueno vean que ya estamos llegando al cráter Y miren como de un minuto a otro la temperatura ha cambiado totalmente Que se ha puesto todo nublado y esa llovizna Y un frío terrible Pero bueno, esperemos tratar de encontrar las mejores vistas en el cráter del volcán Pues mis amigos ya hemos llegado al cráter del volcán Poas Pero tengo malas noticias para este video Desgraciadamente no se ve nada El tiempo está súper nublado Miren esto es lo que debíamos haber visto El cráter completamente del volcán Aquí está la zona donde tenemos para ver las vistas Y miren lo que se ve Nada No se ve nada, nada Llegamos hasta acá por gusto completamente Porque el tiempo está llovizando Se pone así de feo Y no se puede ver nada, increíble Cuando estuvimos en el Niagra En Canadá para ver las cataratas Estaba bastante feo Se podía ver bien mal Pero aquí es el único país que he ido A un tour así Que no se ve nada, de nada, de nada Bueno, lo que voy a estar haciendo Para no desperdiciar este video Ya que llegué hasta aquí Para poder mostrarles a ustedes Voy a ponerle imágenes De cómo se vería el volcán Desafortunadamente, les repito Ya no lo voy a poder ver Se lo mostré en la foto Pero voy a ponérselo para que vean Porque este es un lugar bien importante Y bien visitado aquí en Costa Rica El Poás es un volcán Que se levanta a 2.708 metros de altitud Desde 1989 Ha incrementado notablemente La emisión de gases Ocasionando fenómenos de lluvia ácida Que han dañado la flora En algunos sectores del parque Y plantaciones agrícolas aledañas al área El Parque Nacional Volcán Poás Es el parque nacional más visitado De Costa Rica y de América Central Y uno de los más visitados También en Latinoamérica Siendo atractivo Tanto para el turismo nacional Como internacional De esta forma El Poás es el parque más accesible Visitado Y económicamente importante del país Pues mis amigos Y seguimos nuestro recorrido acá Después de ir al volcán Poás Que no pudimos ver mucho Hemos llegado ahora Hacia las Cataratas de La Paz Esta zona está bastante cuidada Ya que esta zona es privada Aquí vamos a poder encontrar Una parte donde vamos a ver animales Y después vamos a estar caminando Para ver las famosas Cataratas Primero voy a enseñarles Una parte donde hay almuerzo La Paz es un auténtico parque temático natural En el que además de ver cinco cascadas De gran belleza El visitante puede disfrutar De un amplio abanico De la fauna de Costa Rica Aunque en este caso En cautividad Bueno pues ya estamos aquí adentro Vamos a estar primero haciendo un recorrido Que vamos a ver animales Por toda esta zona Hasta después llegar A la parte de las Cataratas Porque la Catarata de La Paz Es la última Y me dice que está bastante empinado Para poder verla Pero antes hay otras Cataratas Que tienen otros nombres Vamos a estar recorriéndola Vamos a ver las que podamos encontrar Y vamos primero a recorrer Todo este lugar para ver los animales Además de las cascadas Los visitantes tienen a su disposición Grandes espacios Que abbergan un buen número de animales En la nave dedicada a las aves El visitante contemplará A los simpáticos colibrís Y podrá ver especies muy exóticas Y llamativas Como los loros y los tucanos Con estos últimos Es posible hacerse una foto con el ave Colocada en tus brazos Y previo un pago de una propina A sus cuidadores También existe un pequeño zoológico Que abberga varias especies De felinos y monos Mientras que los aficionados A las serpientes Encontrarán en el serpientario Un lugar idóneo Para ver de cerca A una treintena De las termibles especies Que habitan en Costa Rica Bueno vean aquí Que nos hemos acercado Para ver el perezoso De dos dedos ¿Ten lo que? De bien cerquita el perezoso Vamos a ver si le podemos poner la cabeza Bueno, pues mis seguidores Ya hemos llegado a la zona De las cataratas de La Paz Esta que venga a mi espalda Se llama la catarata El templo Es la primerita que vamos a estar viendo Pero no está tan pequeña Está mediana Con todas las que hemos visitado En todos los países que hemos ido Templo es una caída de agua de 26 metros en la que se inicia el recorrido. Su peculiaridad es que cuenta con una plataforma desde la que se puede tocar el agua desde su cercanía. Bueno, pues estamos ahora bajando estas escaleras para poder llegar hacia la Catarata de La Paz. Bueno, mis amigos, pues ahora sí llegamos a la última Catarata, que es la Catarata de La Paz. Después de dar todo el recorrido y bajar por todas estas escaleras, hemos llegado por fin a la última Catarata, que no es tampoco tan grande, es bastante mediana, pero cae bastante rápido. Esta sigue y desemboca en esta zona de aquí, y lo que sí está es que es bien preparado, ya que cuando tú terminas el tour, prácticamente terminas en el parqueo, en esa zona donde está ahí, para ya salir en los buses, para los hoteles repentinamente. La Catarata de La Paz, con sus 37 metros, una imponente caída que es conveniente ver desde el propio complejo y posteriormente desde la carretera. Pues mis seguidores, y hasta aquí el video de hoy, y espero que les haya encantado, y de ser así, darle al botón de me gusta para que YouTube vea crecimiento en nuestro canal, y poder vernos en otro video de viajes en su canal favorito, Viajando con Owen.